¡Vamos, tira, Garu! ¡Pienso bien! ¡Genial! ¡Garu mío! ¿Cómo puedes estar siempre tan atractivo? ¡Adiós! ¿Podemos jugar nosotras? ¡Claro! ¡El partido en equipo será más emocionante! ¡Sí! ¡Pásala! ¡No, no lo hagan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuca! ¡Yo también quiero chocar los cinco con Garu! ¡Espera! ¿Qué? ¿Otra ronda? ¿Qué? Ayer estaba perfectamente ¡Hale, chicos! ¿También queréis jugar a baloncesto? Parece ser que las canastas se han roto Bueno, vamos a jugar a otro sitio ¡Oh! ¡Esperad un momentito! Hemos montado una nueva cancha de baloncesto delante de nuestro restaurante ¿Por qué no vamos a jugar allí? ¡Guaya! ¡Esperad! He estado trabajando toda la noche Ganará quien anote los 10 primeros puntos Los ganadores pintarán las caras de los perdedores ¿Jugamos? Parece divertido, me apunto Pero vosotros sois cuatro, necesitamos uno más A Bío parece que es el mejor Así que... Vale, pero Garu no puede competir aún Contra este espectacular genio del balón ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Será un partido muy reñido! Bien, las cosas van bien ¡Dame el balón! ¡Ahí va, Garu! ¡Ah! ¡Bien hecho, Garu! ¡Ay! ¿Por qué chocas los cinco con Garu? ¡Yo había dado el pase! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Abió, abbió, abbió! ¡Corre, Puka! ¡Corre! ¡Eso no está permitido! ¡Ah! 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 Puka, no conoces las reglas, ¿verdad? Esto se llama votar Tienes que votar cuando corres con la pelota ¡Puka no lo hará! ¡Puka no lo hará! ¡Quizá haya otro jugador! ¡Soso, tú juegas al baloncesto! ¡Ven con nosotros! ¡Jugar! ¡Creo que puedo entreteneros un rato, chicos! ¡Soso, muy bien! ¡El partido no ha terminado! ¡Va, Garu! ¡Pásamela! ¡No lo hagas! ¡Cógele a Soso! ¡Muy bien, Soso! ¡Solo tengo ojos para la red! ¡Uy! ¡Nos están ganando! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Oh, no! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Oye, eso no ha sido trampa! Estos nuevos equipos juegan muy bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien, Garu! ¿Quiere que los choque yo? ¡Oh! ¡Dámela, pelota! ¡Garu, eres el mejor! ¡Soso, aplástalos a todos! ¡Oh, vale! ¿Pero dónde están mis gafas? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Mis gafas! ¡Oh, no! ¡Soso no puede ver sin sus gafas! ¿Qué podemos hacer? ¡Puka, hazla tú! ¡Con esa aficionada será muchísimo más fácil! ¡Puka, ahora lo haces muy bien! ¡Puka! ¡No! ¿Puka? ¡Puka! ¿Por qué no vas a practicar un poco más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Basta! ¡Esto no puede ser! Es inútil Toma Muka es asombroso Hemos detestado ¿Qué? Solo van un punto por detrás Eyo, pasala a Garu ¡Deprisa! ¿Garu? Bueno, tendré que hacerlo yo solita ¡Dame ese balón! ¡Suéltala ahora mismo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Hemos ganado! Por favor, que sea bonito. ¡Ya es suficiente! ¡A los vendedores se callan! ¿Por qué haces eso? ¡Es trampa! ¿Dónde está mi garo? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué es eso? ¿Arroz frito con verduras? ¿Para qué está haciendo cola toda esa gente? ¡Vaya! ¿Qué? Todo esto son verduras y arroz. Han tardado en servirlo dos minutos y veintitrés de condi. Oh, ni siquiera está decorado. Esperad antes, debemos probarlo. Realmente son arroz y verduras. El sabor explota en la boca. ¡Trae nosotros, por favor! Discúlpenme, pero no nos queda arroz. ¿Qué? ¡Garu! ¿Puedes ir a casa del maestro mío por un poco de arroz? Eso es. Vamos a buscar ese arroz. Tobe, detén a Garu que no llegue a casa del maestro mío. Garu, ¿vienes a buscar arroz? Puede que no me recuerdes después de no haberme visto durante tanto tiempo. Soy yo, el maestro mío. Pero no voy a dar el maestro mío. Pero no voy a poder darte el arroz. Verás, nuestra vaca hoy tiene mucho trabajo que hacer. Oh, espera un momento. Si me ayudáis los dos, terminaré antes el trabajo, iremos a casa y te daré el arroz. Aquí es donde vive el maestro mío. ¿Dónde está el maestro mío? Está la cinco, veinte, cinco, veinte, cinco, secundi. ¿No te he dicho que lo arreglaras? Señor... ¿Qué vas a hacer sin esa vaca? ¡No te vayas! Te estoy preguntando... ¿Señora? ¿Cómo pasará solo este gran campo? ¡Eh! Disculpe. ¿Qué estás haciendo? Oh, tengo mucha sed. Acua para usted. ¿Y quiénes sois vosotros? Venimos a que nos dé arroz. Estamos ocupados. ¿Puede darse prisa? ¿Qué? ¿Arroz? Sí, arroz. ¡Oh, claro que os daré arroz! A cambio, ¿podéis ayudarnos un poco, por favor? Oh, por supuesto. Ahora tienes que coger comida para la vaca. No podremos irnos a casa hasta que hayas cogido todo el forraje que ves aquí. Si no podemos irnos a casa, no habrá arroz. ¿Entendido? Recogerás forraje durante el resto de tu vida. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Ah! Ya lo veis. Nuestra vaca se ha escapado. Por eso necesito que haréis los campos en su lugar. Sí, por supuesto. Puede contar con nosotros, pero por favor recuerde darnos un poco de arroz. Por supuesto. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, eso suena mucho mejor. Ahora que has comido, es hora de hacer algo de ejercicio. La vaca necesita mucho ejercicio antes de irnos a casa. Empezad. Oh, esto huele fatal. Huele muy mal, sí. Bebé es el mejor tipo de estiércol, muchacho. ¿Cómo se atreve a hacernos trabajar en algo tan sucio? Vamos, Rodri. Camina erguido. ¿Quieres? Creo que voy a vomitar. Eh, ¿qué dices? Te he dicho que camines erguido. No me has oído. Oye, ¿qué haces? Y ahora necesita un baño. Si quieres ese arroz, limpiará muy bien. ¿Qué? ¡Aclárale el jabón, ¿no? ¡Aclárale el jabón, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Estoy... exhausto Con arroz o sin arroz ya no aguanto más ¡Hola, muchachitos! ¿Qué más quiere de nosotros? Habéis trabajado mucho hoy, felicidades ¿Lo dice en serio? Es verdad, voy a ir con el viejo a buscar el arroz Descansad junto al fuego y comed algo ¡Lo logramos! Ahora esperaré el arroz y a marcharnos de aquí ¡Ayúdame! ¡Necesitamos el arroz! ¡Has vuelto! ¡Pukagaru! ¡Habéis encontrado nuestra vaca! ¡Gracias, muchas gracias! ¿Pero a dónde habrán ido esos jóvenes muchachos? ¡Hemos estado muy cerca del éxito! ¡Qué día más hermoso! ¡Un día precioso para que Migaru esté entrenando! ¿Qué es eso? ¡Cómo se atreve a dibujar en la casa de mi querido Garu! ¡Inténtalo, cariño! ¡Qué mal! Solo esta goma mágica puede borrar eso, bonita Supongo que ya no la necesito ¡Ahvio! ¡Avio! ¡Ahvio! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? 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 ¿Qué es esto? ¿Y por qué brilla tanto? ¿Eh? ¡Ah! ¿Quién habrá tirado algo así? ¡Qué guapo soy! ¿Qué? ¿Lo dejamos ahí? Aparato mágico. Empezando a mover dibujos. ¡Atrápame si puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Dimídete y pégate! ¡Qué divertido es jugar al escondite! 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 ¡Atrápame si puedes! ¿Cómo quieres que te peiné hoy? Trae los dumplings, ¿quieres? ¡Oh, mi bigote! ¡Cuidado! ¡Gira, vamos, gira! ¡Alarma! ¡Vete de ahí! ¡Vete, vete! ¡No! ¡Ah, de ahí! ¡Alarma! ¡Ah... ¡Alarma! ¿Qué es esto? Oh, la verdad no hay duda de que soy la chica más bella de todo el antiguo Egipto, ¡porque lo digo yo! Oh, por supuesto que eres muy bella y muy mandona también, pero Pucapatra es la chica más bella del antiguo Egipto. Entiendo, pues en ese caso solo puedo hacer una cosa... ¡Librarme de Pucapatra! ¡Oh! ¡Es Pucapatra! ¡La chica más hermosa de todo el antiguo Egipto! ¡Qué belleza! ¡Cambio! ¡Qué elegancia! ¡Es más engreída que Tutankamon! Le voy a dar un nuevo aspecto que le va a quitar toda la belleza de su carita. Entra, chica guapa. Te voy a ungir con unos aceites y cremas orientales que te dejarán tan bella que ningún chico se resistirá. ¡Empegaremos con una mascarilla de fango del Nilo! ¡Ahora sí! ¡Soy la chica más guapa del antiguo Egipto! ¡Oh! 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 ¡Es un poco de aquí! ¡Es un poco de aquí! ¡¿Y ahora qué hago?! ¡Oh, oh! ¡Debes acudir a Seth, el dios del mal! ¡Oh, gran sed! ¡Dios del mal con cabeza de perro! ¡Dime qué debo hacer! O sea, te quieres convertir en fea, Puga Patra. Tengo justo lo que necesitas para eso. Simplemente golpeala con este horrible palo. Si alguien sabe de cosas horribles, ese eres tú. ¡Ah! Solo hará una prueba. ¡Qué chica más bella! ¡Oh, no es para tanto! ¡Es Puga Patra! ¡Qué hermosa es! ¿Qué? Así que, Puga Patra, te crees muy bella. Pues saluda a mi horrible amiguito. ¡Aaah! No me moveré aquí hasta que alguien me reserve una limpieza de cookies. ¡Aaah! Ese color te resalta mucho los ojos. Tiene que haber algún modo de quitarle la belleza a esa chica. La encantadora sonrisa de Puca desaparecería solo si Garu se fuera de aquí. ¡Aaah! ¡Vamos arriba! ¡Pececitos! ¡Pececitos! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Ah? ¡Ah! ¡Uh! ¡AH! Solo hay sitio para una reina del nido ¡Y esa soy yo! ¡Te ordeno que borres la sonrisa del rostro de Pucapatra! ¡Vuelve aquí, Mega Sphinx! ¡Uy, qué mona! ¡No lo entiendo! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Personalidad? ¿Belleza? ¿Un bonito pelo? ¿Un novio? ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! ¡Me encanta celebrar el carnaval en Brasil! Nunca se sabe quién llevará el mejor disfraz Ni quién baila mejor la samba Con un poco de suerte ganamos nosotros este año ¡Sí! ¡Nuestra actuación se llama lo mejor de Brasil! ¡No perderemos! ¡Sobre todo con Garu en nuestras filas! Va a impresionar a los jueces muchísimo con su demostración de... ¡Cafaira! Por desgracia, Gar, has cometido una omisión mortal. ¿Cómo vas a ser lo mejor de Brasil sin el fútbol? A los brasileños les encanta el fútbol y nosotros podemos dejar en ridículo a Garu con nuestra actuación. ¿Eh, chicos? Vaya, pensándolo mejor, prepararé mi equipo de sabotaje. ¡Bienvenidos al Sambódromo! ¡Presentemos a nuestro jurado, Miss Copacabana! ¡Visitas, visitas! ¡Carmen! ¡Mi amor! ¡Y Recillos! En cuanto a las reglas, cada escuela de samba tiene una hora para desfilar ante los jueces y cruzar la línea de meta. Si no lo consigue a tiempo, será una gran vergüenza. ¡Vergüenza! 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 Lo siento. Poned en marcha los cronómetros y que empiece el concurso. ¿Estáis listos? ¿Podemos desfilar? ¡Pues preparaos, porque aquí llega lo mejor de Brasil! ¡Brasil! ¡Fiesta, fiesta! ¡Brasil! ¡Viva! Tranquilidad, no se quiten las camisas, aunque es carnaval. ¡Cambio! Esto ayudará a Garu. ¡Adelante! Pobre Garu, muy pronto a todo el mundo le llegará el viento de tu derrota. Adelante, reíros. Pero algún día será el día de mi venganza. Y ese día será hoy. ¡Oh, no! ¡Todos están cruzando la meta! Bueno, casi todos. ¡Quedan pocos segundos! ¡Ja, ja, ja! A mí me encanta el fútbol. ¿Lo pilláis? Ya lo entenderéis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, se sugerí! ¡Aquí, aquí! ¡Quiero jugar al fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible que tú logres batir a mi superportero! ¡La victoria es... ...mía. ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡Eh! ¿Dónde crees que vas? ¡Ah! ¡Aha! ¡Aha! ¡Menuda suerte! He aterrizado en el... ¿Amazonas? ¡Qué peces tan bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Bonitos, bonitos! ¡Eos ganadores son... ¡Lo mejor do Brasil! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡No penséis en nada! ¡No hagáis nada! ¡Dejad que todo fluya! Cuando alcancéis la proyección astral, ambos iréis a conocer al Ninja Kami. ¡No! ¿Tendrá helado el Ninja Kami? Solo una sabiduría infinita. Ahora concentraos en separar vuestro cuerpo de vuestro espíritu. ¡Oh! Veo que Garu está en un estado de profunda meditación. ¡Cuenta atrás para el lanzamiento! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Foca! ¡Para! ¡Uno! ¡Tres! ¡Oh! ¡Hemos despegado! ¡Para! ¡Hemos despegados! ¡Eso! ¡Hemos despegados! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pá! ¡Amor! Mi amigo con plumas dice que deseas la iluminación total Dice que debes demostrarnos tu dignidad El patito dice que traigas un asteroide del cielo Tienes cinco minutos ¿Qué crees que está haciendo Garu? ¡Se acabó tu tiempo! Bonito trozo de hielo Vale, vale El patito dice que solo has dado el primer paso para alcanzar la iluminación Tu siguiente tarea es llevarte estos calzoncillos sagrados Ir a encontrar al rinoceronte astral Y volver con las auténticas lágrimas de su humillación Un sashimi, dos sashimis, tres sashimis, cuatro ¡W guiding! No! ¿Ah eso? ¡Ah! 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 Eh. ¡El tiempo se te acaba! ¿Lo has hecho? ¡Bravo! Dice que la última tarea es infiltrarte en la mente de Mugi y descubrir cuál es su mayor miedo. Solo entonces el secreto de la iluminación será tuyo. ¡Gracias! ¡Mi bigote es el mejor! ¡Mugi! ¡Nadie puede detener esto! ¡Esto es mío! Por favor, no toques mi querido bigote. Solo un poco de los lados ¡No! Y también vamos a despejar esos bigotes que tienes por cejas ¡Siguiente! ¡Esos rabitos de cerdo necesitan un recorte! ¡Apio me quiere! ¡Apio no me quiere! ¡Apio me quiere! ¡Apio no me quiere! Las cosas se van a poner un poco peliagudas ¡Apio no me quiere! ¡Apio no me quiere! ¡Apio no me quiere! El secreto con crece ser lo suficientemente digno como para alcanzar la iluminación La verdad es que es bastante simple El secreto para alcanzar la iluminación es... ¡Preparaos! ¡Es... es... ¡Pelo! ¡Mira cuánto pelo! ¡Esas barbas! ¡Esas cejas! ¡Todos necesitáis un corte de pelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Apio no me quiere! 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 ¡Apio no ¡Y practicamos la natación! ¡Uh! ¡Suena genial, chicas! ¡Seguid así! ¡Exploradoras dragonianas! ¡Qué patético! ¡Oh! ¡Pero tienen unos uniformes muy monos! ¡Eh! ¡Quiero uno de esos uniformes! ¡Ya! Siempre hay sitio para una exploradora dragoniana más. ¿Y dónde están los accesorios? ¡Es lo que más mola! ¡Quiero muchas chapas! ¡Más de las que tiene Puka! ¡El uniforme no viene con insignias, Pico la Bambina! ¡Te las tienes que ganar aprendiendo algo o con una buena acción! ¿Haciendo qué? Ya sabes, ayudando a la gente. ¿Quieres decir que tengo que ser buena? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues va a ser que no! ¡Haz lo que quieras! ¡Hm! ¡Oh! ¡Son preciosas! ¡Inscríbeme! ¡Súper guay! ¡Nuevo fichaje para las exploradoras dragonianas! ¡Abrazo de grupo! ¡Uy! ¡Holta! ¡Dejame! ¡Aquí tienes! Puedes añadirle un poco de brillo de insignias ayudándonos a recoger basura. ¡Vámonos! Todo lo que Puka pueda hacer, yo lo puedo hacer mejor Yo puedo hacerlo Es solo un poco de basura asquerosa y repulsiva Tranquila, tranquila ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ho, ho, ho! Puka mira, es Garu ¡Ah, ah, ah, para mí! Ya he terminado ¡Rin, rin! Pues yo no veo nada aquí ¿Qué? Está justo aquí ¿Dónde está? ¡Puka! Exploradoras, habéis hecho un trabajo impresionante Y eso significa que es hora de dar insignias Pero a ti no, Rin, rin ¡Yo también quiero! ¡Dame alguna misa fin! Soy muy guapa como para enfadarme Soy muy guapa como para enfadarme Para la siguiente insignia cazaréis mariposas ¡Ah, cualquiera puede cazar mariposas! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Ay, corcholis! ¡Tengo que entretenerla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, Puka! ¡Desaparece! ¡Ah! 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 ¡Ha sido un rescate impresionante, Puka! ¡Te has ganado una insignia colmenera! ¿Qué? ¡Vaya! Sí, bien Sigue intentándolo ¡Tarán! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Necesitaré un poco de ayuda! ¡La salsa de las mil guindillas rabiosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Mira, lo he conseguido! ¡Dame mi insignia! ¡Ah! ¡Aada! ¡No! ¡No! ¡Te has ganado las insignias de Zahori y la de la seguridad contra incendios! ¡Vamos a hacer un brindis dragoneano por Pukka! ¡¡Iummy spurra! ¡Yummy spurra! ¡Yummy spurra! ¡Basta ya! ¡Ya he tenido bastante! ¡Demasiadas buenas acciones para mí! ¡Demasiadas exploradoras dragonianas para mí! ¡Y demasiadas como tú, Pukka! ¡Ay! ¡No hay derecho! ¡Yo soy la mejor! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Jamás conseguiré una insignia! ¡Mira! ¡Tú también has ganado una insignia! ¡La insignia de descensos de rápidos! ¡Oh! ¡No me lo esperaba para nada! Quiero dar las gracias a la Academia de las Exploradoras Dragonianas y, por supuesto, también a mí misma. Yo soy la mejor. Porque si no fuera por mí y mi... ¡Ah! ¡Eh! ¡Rescatadme! ¡Venga, vamos! ¡Seguro que conseguís otra insignia por esto! ¡Ah! ¡Ah! Soy demasiado perfecta para enfadarme. Soy demasiado perfecta para enfadarme. ¡Y nuestro equipo es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja!